Anses ha confirmado la emisión de un bono especial exclusivamente para jubilados que superen la pensión mínima. Gracias por ver esta información. Te pedimos que nos apoyes con un me gusta que es gratis y compartiendo con otros usuarios. Sé parte de la comunidad y ayúdanos a difundir todas las novedades. Muchísimas gracias. Anses otorgará a un grupo selecto de jubilados un bono extraordinario cuyo valor variará hasta alcanzar una suma fija establecida por la entidad. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ha anunciado que en marzo de 2024 desembolsará un bono especial para un conjunto de jubilados que superen el monto mínimo de jubilación, cuyo valor será variable hasta alcanzar los 204.445 pesos, establecidos como el mínimo jubilatorio. Este bono variable de ANSES está dirigido a jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el monto mínimo de 134.445 pesos pero no llegan a los 204.445 pesos. Al mismo tiempo, ANSES otorgará a los jubilados que reciben la pensión mínima un bono de refuerzo con un monto fijo de 70.000 pesos en marzo de 2024, según lo confirmado por el gobierno de Javier Miley. ANSES ha confirmado la emisión de un bono especial exclusivamente para jubilados que superen el haber mínimo. ANSES y el gobierno de Javier Miley han preparado un bono especial para jubilados y pensionados que reciben ingresos mínimos, así como otro bono de monto variable para aquellos beneficiarios que superen dicho mínimo. Los detalles de los bonos son los siguientes. Un bono de 70.000 pesos será otorgado a los jubilados que perciben la pensión mínima de 134.445 pesos. Un bono de 65.000 pesos será asignado a los jubilados que tienen un ingreso de 140.000 pesos. Un bono de 60.000 pesos será concedido a los jubilados que reciben 145.000 pesos como pensión. El bono de 55.000 pesos se destinará a los jubilados que perciban 150.000 pesos como ingreso mensual. Este es el esquema de pago del bono adicional para los jubilados hasta alcanzar los 204.445 pesos. ANSES ha establecido el calendario de pago de haberes y el bono extraordinario correspondiente a marzo de 2024 para jubilados y pensionados. Para los jubilados y pensionados con ingresos superiores al mínimo. Documentos terminados en 0 y 1, 21 de marzo. Documentos terminados en 2 y 3, 22 de marzo. Documentos terminados en 4 y 5, 25 de marzo. Documentos terminados en 6 y 7, 26 de marzo. Documentos terminados en 8 y 9, 27 de marzo. Para los jubilados que cobran la pensión mínima. Documentos terminados en 0, 8 de marzo. Documentos terminados en 1, 11 de marzo. Documentos terminados en 2, 12 de marzo. Documentos terminados en 3, 13 de marzo. Documentos terminados en 4, 14 de marzo. Documentos terminados en 5, 15 de marzo. Documentos terminados en 6, 15 de marzo Documentos terminados en 7, 18 de marzo Documentos terminados en 8, 19 de marzo Documentos terminados en 9, 20 de marzo Documentos terminados en 9, 20 de marzo